Esta semana en Capital de los Simios Y tenemos también al bebé de la portada del famoso disco de Nirvana Chile al día, las redes y mucho más en donde En la capital de los Simios Oye, ¿cómo está, profe? Bien, bien, ¿y usted dónde está, Chon? Bien, ya somos Nueva Zelanda, profe, ¿no? Todavía no, nos falta poquito Estamos pedaleando por Nicaragua todavía Por ahí, por el Checuador, por ahí Para allá vamos, pero para allá vamos Definitivamente para allá vamos Y con todas las cosas que han pasado durante esta semana Semana cargadísima, pero cargadísima a la anécdota Yo no recuerdo una semana que tenga tantas cuestiones Que incluso tenemos que dejar afuera Oye, en todo caso, hay hartos temas que tuvimos que dejar afuera Bueno, la política nos da harto que hablar Los políticos, sobre todo Y la constituyente y todo lo que está pasando en Chile y el mundo Claro, y ojo, la estupidez humana también nos da que hablar mucho No tiene límite, pues, profe Oye, pero yo tengo una duda ¿Era más antes o ya esta cuestión se convirtió en pandemia? No, digo el David 19, sino que la estupidez Mira, la estupidez humana siempre ha existido Pero yo creo que ahora ya será por los medios de difusión Que es más fácil conocerla Pero de que hay idiota Hay idiota ahora por un montón Bueno que, a ver, pensándolo bien Mi padre siempre decía Si los breas volaran, pasaría nublado Esto acaso, ¿eh? Sí, entonces ya venía de antes, sí Sí, pues O como le decía mi abuelo a mi padre Se acabarán las piedras antes que lo... Exactamente Sí, sí, yo creo que es un fenómeno constante Pero que ahora se ve expuesto más por las redes sociales Y que nos da bastante risa Sí, pues O a veces pena ajena Bueno, todas estas tecnologías nos dejan ver que la estupidez humana no tiene límite Y lamentablemente tampoco la ambición humana Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de este candidato que quería ser presidente Solamente por una cuestión de ambición Pero tenía un don el poder Claro, él tenía un poder Tenía el poder de resucitar a los muertos De levantarlos de la tumba Para que cumplan su última misión Yo te invoco, notario Párate y anda Claro, anda El notario bailando thriller Seguimos y participó en el video de Michael Jackson Me lo imagino al pobre notario ahí Cada vez que venía las manitos Pum, timbre, pum, timbre, pum, timbre Yo creo que vi al notario bailando en alguna película recién Claro, en Estación Zombie En alguna de esas Va a estar el notario ahí Creo que hacía Pitudo de Walking Dead también Sí Oiga, y nuestra palabra en la semana se refiere a eso, profe Resurrección Exactamente La palabra de la semana es resurrección Que según la RAE es acto o efecto de resucitar ¡Bien! ¡Bravo! ¡Grande la RAE! ¡Grande! Siempre dándonos esa definición tan exacta que nos gusta ¿Cierto? Y después se quejan porque los progres cambian las palabras La palabra resurrección proviene del latín resurrectio Que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más Sobre todo para ir a timbrar firma Claro Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar De volver a la vida derrotando a la muerte ¡Está que lindo! La creencia en la resurrección está vinculada a la interpretación antigua del comportamiento solar Cada día nace y muere Solo para volver a nacer al día siguiente La resurrección es una figura recurrente en la literatura de la antigüedad Es atribuida a un misterio de los dioses Solo realizable por ellos No por candidatos El conocimiento del poder de resucitar está prohibido a los seres humanos Esta idea es común a diferentes sistemas y pensamientos de fe Ojo, la resurrección no es solamente cristiana o judeocristiana Que es el caso que uno tiene más común como la resurrección de Jesús Recordemos que Jesús mismo resucita a Lázaro O sea, Lázaro el primer zombie, Jesús el segundo Ah, el primer zombie fue Lázaro, de verdad, tiene toda la razón Sí, por Lázaro, que le dijo, levántate y anda Levántate y anda a comprar otro copete Claro Anda a justificar la firma Claro Entonces, en distintas culturas, incluso en la cultura helénica Tenemos el tema de la resurrección Me acuerdo del mito de Perséfone Que estaba con... ¿Cómo se llama? El que tocaba el arpa en los calles de los zodíacos No sé Teseo parece que... No, no, no es Teseo Bueno, la cuestión es que había un loco que tocaba el arpa y tenía una polola Y lamentablemente esta mina muere picada por una serpiente y se va al inframundo Entonces él baja el inframundo con su arpa y se pone a tocar y convence a Ade El loco tocaba tan bonito que hasta el mismo dios de los muertos dijo Ya, compadre, llévesela El drama es que le dijo, tú no la puedes mirar hasta salir del inframundo Ya, loco, iba así pero caliente por verla Entonces se la llevaba de la mano, iban caminando, caminando Y cuando están a punto de salir Ade va y coloca unos mojones Que son como unas tacas distintas Y las corre para atrás Entonces el loco pensó que ya había salido del infierno Se da vuelta a mirarla y estaba en el límite Y no había salido Y una mano agarra la mina y se la lleva Y cagó Y perdió a su mujer Así eran de lindos los cuentos helénicos, los cuentos griegos Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, hermoso Para niños Para niños, efectivamente, sí Entonces el concepto de resurrección Ha estado pendiente en distintas culturas En distintos ámbitos de la vida Ahora, no sé, en la vida diaria Cuando uno está rajacurado Y de repente de la ná se levanta Todo empieza Resucitó Resucitó, resucitó Es todo caso O al otro día cuando estáis con la caña Te dicen Vienen resucitando los muertos También es un dicho muy ocupado Para referirse a la gente Que está con la caña O con la cruda Como dirían los cuates Los cuates Así que tenga presente Esta palabra Resurrección Exactamente Oiga, profe Pero quien no necesita De estas resurrecciones Es Roland Lini Porque siempre está ahí Es Jalé, sí, pues Exactamente Porque tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8.000 canales en vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido Veodema Son 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información Si no consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Roland Lino Al más 569-78-690812 Más 569-78-690812 Roland Lino y PTV La nueva forma De ver televisión Es Jale Grande Roland Grande Roland Tiene buenas películas Hay películas ya que están actualizadas Así que totalmente recomendado Roland Lino y PTV Si como la que vamos a tocar En el último segmento Que la voy a dejar ahí en duda Pero está también en Roland Lino y PTV En calidad 4K Así que maravilloso Exactamente Oiga profe Y vamos a nuestra sección Que también es esta semana Por partida doble Uff Tenemos todo por partida doble Lo dice usted O lo digo yo Don Estricho Dígalo Usted me tocó la semana pasada Pero como tan Huevón Exactamente Oiga Como estábamos hablando La estupidez humana No tiene límites Y tenemos a El lindo Partido de Igualdad Ya Que su candidata Proponía Una monarquía en Chile Volveremos a ser españoles Ay 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 A ver Si Candidata Uy Era candidata a senador Más encima Ni siquiera diputado Era candidata a senador O sea Un cargo importantísimo Propone Reinstaurar la monarquía En Chile Que lindo Ella sabrá Que es lo que es monarquía O Yo cacho Que ella se imagina Bueno Siendo a lo mejor Una persona joven No sé qué edad tendrá Que se imagina La monarquía Así como No sé La monarquía Como en Inglaterra O como en Japón Que tienen a los reyes Ahí nomás Escondidos Pero viven sus vidas Así como felices Y son países Como desarrollados Claro Pero ella Ella trató de decirlo Como desde el punto de vista De obtener Una mayor identidad cultural O sea Que con una monarquía Nos vamos a identificar más Ay 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 Si supiera lo que significa El término Incluso república Ni siquiera saben Bueno los constituyentes Tampoco se lo eliminaron Del reglamento Entonces Oiga pero eso Ya está eliminado Ya No pero está eliminado Del reglamento Ah ya No significa que En la constitución Bueno si la tienen escrita Ya se queda lo mismo Si se da lo mismo Más motivos dan Para rechazar de salida Así que Mientras más la sigan cagando A lo mejor Valga la redundancia Puede ser panor Tiene esa falsa esperanza Tiene esa falsa esperanza Profe Ay todavía tengo Esa falsa esperanza Si Bueno Es lo último que se pierde Así que Mantenganla Claro es lo último que se pierde Si Pero ojo Del partido de igualdad Que hay que recordar Que el partido de igualdad Es del fraude amplio Se le dieron al tiro A desmarcarse de ella A ver Para ponerlo un poco en contexto Esta candidata Va a decir lo siguiente Deberíamos ser el reino de Chile Eso nos daría identidad Llegaron los españoles Y los pueblos mapuche O los pueblos originarios Se vieron conquistados Pero en un momento Bernardo Higgins Nos liberó de los españoles Pero quedamos sin identidad Y debemos retomarla Mira así que Ella le estaba dando Ana Vergara Se llama Esta candidata independiente A senadora Ella le estaba dando Como una entrevista A un medio regional Y sabéis que El gallo que la estaba escuchando Estaba sin palabras O sea no Cuando ella termina de hablar El loco Ni siquiera se atreve A hacerle otra pregunta Porque estaba tan impactado Porque más encima Ella estaba como titubeando Al momento de decir estas palabras Era como que si estuviera estado Volá O curá Bueno yo creo que De haber tenido Alguna De sus facultades mentales A lo mejor Perturbada en ese momento Porque ¿Cómo se le ocurre decir Que me llegan Te weá Bueno yo creo que Se pegó unos tres clonas Y estaba viendo Pura hormiga roja Yo lo cacho que si Una chapulina por ahí Si Se me ocurre Pero obviamente El partido de igualdad Salió inmediatamente A desmentir todo esto O sea no a desmentirla ella Sino que ya La cagalla estaba hecha Claro Entonces a bajarla Dice El partido de igualdad Manifestó su intención De bajar la candidatura independiente Apoyada por la colectividad De Ana Vergara San Martín Aspirante a senadora Por la región de Ñuble Esto luego de que La candidata propusiera Instaurar una monarquía En Chile Para retomar Nuestra identidad La idea propuesta por Vergara En la conversación En el sembrado de Chillán Creo que deberíamos Ser una monarquía Donde tengamos un monarca Y él se haga cargo De las fuerzas armadas Por ejemplo De la educación Cacha O sea Al momento de decir eso Ya está Como tirando ideas Inconexas Oiga profe ¿Sabes qué? Pero yo De cierta parte Estoy como De acuerdo con ella Siempre y cuando Hubiésemos estado En 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 la fecha Desde el 12 de septiembre Del 73 A lo mejor A eso se refiere a eso ¿Quieres que vuelva A ese tipo de monarquía? Podría ser Claro No lo había visto A ese punto de vista Sí Hay que verlo A ese punto de vista Si es así Yo estoy de acuerdo Claro A raíz de sus declaraciones El Partido de Igualdad Calificó su idea Como un ridículo político Compartimos la vergüenza Que siente Nuestra militancia Frente a este ridículo político Al que nos expone Esta candidata independiente Ni la vea Sánchez Se atrevió tanto En todo caso Sí Ni la vea Se atrevió tanto Estamos revisando Las herramientas legales Para bajarlas En cualquier momento Comunicamos El edicto real Y formaron Mira Si se instaura La monarquía en Chile Como quiere Esta candidata Yo Me declaro inmediatamente Lord Profe Y exijo Mi derecho a pernada ¿Qué es eso Profe? Explíqueme un poco Porque ahí yo qué pillo Yo sería un simple Paje No más No El derecho a pernada Es la prima notte O sea De todos los que se van a casar Yo efectivamente Me tengo que acostar Con la novia Ah ya No weón Profe Hay que aprovechar Ah ya Desde la colectividad Añadieron Dirán Deberían revisar Los antecedentes De los candidatos Es cierto Y lo hacemos Es verdad Ya está bien Ya está bien Quisieron salir jugando Claro Como también confiamos En los movimientos sociales Que postulan como independientes En nuestro pacto Y este es el caso Afortunadamente Acá no tuvimos problemas Y pudimos inscribir cores En todo el país Señalan y precisaron Que En nuestras candidaturas Tampoco dejamos pasar Casos de corrupción Jamás un condenado Por una causa Como esa Sería candidato A nada En ninguna lista nuestra Claro La ley del empate Pueden ser soberanos weones Pero no corruptos Eso Claro Oye pero ¿Esa tiba ya la bajaron? ¿Ya no va? ¿O se bajó solita? Mira Yo creo que Ella se tiene que bajar solita El drama es que Como ya estaba inscrita Dentro del cervel Si la ratifican Va a figurar igual En la lista Lamentablemente Entonces Lo que podría hacer ella Es simplemente No hacer campaña O llamar a que no voten por ella Pero es que Le va a quitar el voto a la lista Entonces Es complicado Yo creo que el rey de España Igual va a votar por ella Sí 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 pues Ahí tiene un voto por lo menos ¿Cómo confunden los conceptos Estos candidatos Que Por tratar de hacerse los lindos No No les da Pues no les sale Pues por fin Tenemos En la constitución Que ni siquiera Han terminado el octavo básico No Para la constituyente Te pedían Tener cuarto medio Pero Ahora ¿Cómo lo sacaron? No sé Fueron a A validar la firma Con unos notarios Con los certificados de estudio No Lo sacaron junto con la Cristina de Rellinato ¿Te acordás que sacó de tercero básico A cuarto medio En un año? Sí pues Ese sí que un 7 por 1 O un 8 por 1 No pues fue 9 por 1 Así dan ganas de ver la nocturna Pues profe Puta Así rapidito la sacáis Claro Así que Oiga pero como tan juegan La verdad No sé Tiene que haber tenido Alguna Alguna de sus facultades Como digo Tiene que haber estado No sé Media drogada Esta tipa No sé La verdad No se explica Cómo Hace este tipo de declaraciones Siendo una candidata A senadora Es que es el punto Es un cargo muy importante Y que se mande Una declaración como esta Y más Ni siquiera la coloco En un contexto En el que uno puede decir Ah ya Por ahí te creo No es como Debe encargarse De Del ejército Y de la educación ¡Viva! Pero profe Muy raro No pero Mire Ahí tenemos El complemento Como perfecto No sé si Me voy a Dar a explicar un poco Tenemos a este tipo Que era el Ancalado ¿Se llama? Ancalado sí Ya tenemos Ancalado Que reviva a los muertos Y ella que quiere Poner una monarquía ¿Ya? Entonces que reviva al Tata ¿Ya? Y lo instauran Como monarca supremo Exactamente Y lo ponemos Como monarca supremo ¿Debería llamarse Augusto Palpatine? Algo así Augusto Palpatine primero Listo Ahí tenemos El primer monarca de Chile Exactamente El primer monarca de Chile Ay mira Yo no sé ¿Quién es más weón? Si Esta candidata Senador O Lo que pasó La persona que escribió En Argentina Lo que Lo que vamos a dar A continuación Oiga Sí Tenemos otra noticia Dice Alumna respondió Una prueba Con lenguaje inclusivo Profesora le puso Un une Grande la profe Esas son profesores Que dan la pena Esa no está inscrita En el colegio Profesora Se nota Se nota Pero ojo que en Argentina Hay que tener cuidado Sí pues Dice La joven estudiante Redactó su respuesta Utilizando lenguaje inclusivo Pero fue calificada Con la nota mínima Dice Una estudiante Decidió Realizar un examen Utilizando únicamente El lenguaje inclusivo Para poder Ingresar al colegio Nacional de Buenos Aires Argentina Más encima Era una prueba de admisión Sin embargo Claro Su intento Por ingresar Al recinto educativo Quedó truncado De inmediato La profesora Le puso un une Según recogió La cien Será un diario Alguna cuestión El examen Contemplaba Preguntas como ¿Cuáles fueron los eventos Que desencadenaron La batalla de caseros? ¿Cuál es la batalla de caseros? Es una batalla Que va a sacar A la dictadura de Rosa En Argentina Hacia 1860 Por ahí Dice Indicar fechas E hitos De la gesta Describir los puntos Más sobresalientes De cada uno De los bandos Ahí vino la respuesta De la joven Quien escribió No sé si profe Usted tiene Digamos Porque había una foto De la prueba No sé si usted La podrá leer Porque la verdad Que yo no le entiendo Mucho a la letra Mira Nosotros Si hay Una cosa Que nos enseñan Dentro de la universidad Es como a los médicos ¿Ya? De ¿Te doy la cuenta Que los médicos Escriben como el forro? O Intentible ¿Se pueden escribir En ese jeroglífico? Claro Para nosotros Es al revés Es como para Descifrar estos jeroglíficos Que los alumnos pueden decir Entonces si Tengo acá Tengo acá el texto Me costó mucho Pero mucho Poder descifrarlo No sé que es más difícil Si descifrar este texto O los códices mayas Andan por ahí Así que vamos a Les voy a dar Cuál fue la respuesta exacta Que entregó esta alumna La pregunta es ¿Cuáles fueron los eventos Que desembocaron En la batalla de caseros? Indicar fechas E hitos de la gesta Describir los puntos Más sobresalientes De cada uno De los bandos Y la respuesta Es la siguiente Ojo Que no me estoy equivocando La batalla de caseros Fue un evento Que decidió El futuro De la gobernabilidad Del país naciente El motivo El motive Principal del quilombe Fue per culpa De la mujer De Urquiza Que no le cabía Cabía parece que es Les maneres Patriarcales De Juan Manuel de Rosas Un patriote O mejor dicho Patriote Que le intente Romper el orte A los grandes Y hasta ahí llega La captura de imagen Bueno, no podés contestar Esa tontera Mira Independiente del lenguaje Inclusive Olvidémonos de eso Pero si la tradujéramos Al español Diría La batalla de caseros Fue un encuentro Que decidió El futuro De la gobernabilidad Del país naciente Ya, hasta ahí Bien El motivo principal Del quilombo No podés colocarle Quilombo Si estáis entrando Del conflicto Podría decir Ya Ahora, no podés ponerle Que fue por culpa De la mujer de Urquiza Que no le cabían Sus maneras patriarcales O sea En esa época No existía nada de eso O sea La mujer con suerte Podía hablar De partida El fondo De la respuesta Está completamente Raya Es que ese es el punto Después dice Don Juan Manuel Rosa Un patriote O mejor dicho Un matriote Que le intentó romper El horta No podés colocarle eso A los grandes Y no sé qué más Seguía Porque hasta ahí nomás Llega el texto O sea Tienes el 1 Bien ganado Pero El 1 El 1 No, pero es que Si fuera Si olvidáramos El lenguaje inclusivo No, yo ni siquiera Le pongo nota No, me doy Yo rompo esta Voy al baño Y me limpio el horto No, yo le saco Harto fotito Y la envío así Como para que Usted no lo haga Usted no sea tan weón Porque de verdad Si más encima Una prueba de admisión O sea Ponte serio Y Y Y la prueba de admisión Es para primero y segundo Primero y segundo Medio Supongo Debe ser O sea la asignatura Corso primero A cuarta Supongo que es para primero Para entrar O sea Como primero medio Yo no me explico Cómo están Están idiotas Esta generación de mierda Que tiene este Tipo de lenguaje Y también este tipo De respuestas Que dan Y Transversan un poco La misma historia Porque como le digo El fondo de la respuesta Está mal Y la forma Obviamente No se No No tiene por dónde No, no hay O sea A menos que este estudiante No haya querido Entrar al colegio Y todo esto Fue una joda Patinelli Capaz A lo mejor Lo estaban obligados Y ya sé Que voy a responder Pura cuidad Y voy a responder A lo progre Para que no me dejen Porque no quiero Porque no se explica De otra forma La verdad que no se explica No O sea Que intentó romperle Exactamente Claro Hubo una guerra civil En Argentina Al final del Reinado de Rosa En el cual Sí Pelearon mucho Pero no fue por culpa De una mina O sea No 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 Rosa Llevaba una dictadura De muchos años Y Incluso Rosa Es considerado un héroe En Argentina Porque controla Y expande el territorio Hacia el sur Matando Matando A todos los grupos Mapoches Que encuentran el camino Muchos de los cuales Traspasaron hacia Chile Por eso que en Argentina Por eso que los argentinos Dicen que Argentina Is white Porque tiene muy poca mezcla Con los pueblos Primitivos de la zona Ah Claro Entonces Debería que ustedes Llegaron en barco Claro Verdad Sí Acuérdese Bueno Argentina No lo entenderías No lo entendería No Así que se ganó Su sección Aquí en nuestro programa Sí Por partida doble Esto es por partida doble Exactamente ¿Cómo tan Usted No lo haga La estupidez humana No tiene límite No No tiene límite Sí Usted Así como En las noticias Que también Traemos de La vuelta al mundo La vuelta al mundo Porque Exactamente La vuelta al mundo Porque esto es como una mezcla Bueno Traemos noticias De la vuelta al mundo Pero también Deberían estar En nuestra sección Como tan Sí Que esta semana Fue muy prolífica De verdad Fue muy prolífica Yo estoy Como culito en el agua Anonadado Exactamente Oiga Pastor muere en África Al pedir ser enterrado vivo Quería resucitar Al tercer día Como notario Dice Un insólito hecho Ocurrió en Zambia África Cuando un pastor De una iglesia Fue enterrado vivo A petición De él mismo Por sus feligreses Con la idea De resucitar Al tercer día Como Jesús Tenía que validar Una firma El hombre Identificado como James Sakara De 22 años Creyó en su capacidad Espiritual para volver De entre los muertos Convenciendo a los miembros De la congregación De la iglesia de Sion De la ciudad De Chiriza Fue así Fue así que el joven Fue ayudado por tres hombres A cavar la tierra Para una fosa Donde sería enterrado Atado de manos Aunque al pasar los días Y no cumplir su promesa De resucitar Que los mismos feligreses Lo desenterraron Y encontraron el cadáver Cuántos días ¿Cuántos días habrán pasado? Dice tres Tres días Tres días Ah ya Tres días Dice Aunque en un principio Los participantes de la iglesia No estaban de acuerdo Con la decisión La fe del hombre Por volver de entre los muertos Fue más grande Por lo que se llevaron A cabo El ritual Siguiendo las palabras De la iglesia Ah ya sé lo que pasó ¿Qué pasó? Ah todo calza hombre ¿Sí? A este loco lo enterraron Pero resucitó en Chile Como notario Ahí está Eso lo explica todo Fue reencarnación Se muere ahí en África Y resucita acá Claro Y resucita como notario Para firmar Es que sabe que Yo creo que estuvo mal Porque él no conocía al calao Claro Entonces el calao Tiene el don Y el poder Resucitar a los muertos Claro Dice Aunque en un principio Como le decía Los participantes de la iglesia No estaban de acuerdo Con la decisión La fe del hombre Por volver de entre los muertos Fue más grande Por lo que se llevaron a cabo El ritual Siguiendo las palabras De la Biblia Según detalló Uno de los miembros De las autoridades Intentaron revivirlo Con diferentes técnicas espirituales Aprendidas en su iglesia Pero no pudieron ¿Cuáles eran esas técnicas? Qué chucha Se me imagina así Como esos rituales Que hacen los bolivianos Los peruanos En los partidos ¿Se acuerdan? Sí Empiezan a quemar camisetas Empiezan a Agarran chicha Y empiezan a A escupirla Así como ¿Cómo se llama? Este cupete Que es de oro Algo así ¿No? El pico de oro ¿No? No Agarran maíz Lo mastican Y después lo escupen En un recipiente Y con la saliva Se fermenta Y que es un cupete Súper rico Ah, lo bueno Es cochino Es cochino Pero rico No, no sé Me lo imagino Con ramitas Así pegándole al cuerpo Así como Una vez así No sé Pescando un maricón Así echando Digo maricón El tarrito Ah, ya No Echando humo En esos rituales Los bolivianos Usan caleta de fuego Humo Ah, sí Qué manojas de coque Y toda la cuestión Sí, por qué no Qué manojas de coque Dice No obstante Dos de los felices Que ayudaran al pastor Se encuentran prófugos Y siendo buscados Por la justicia Por los cargos De homicidio Dario El medio Esguismondo Oye, el medio Conflicto O sea, el medio Atago que lo metió El pastor Por ser llevado Su idea La mala cueva La mala cueva Dice de acuerdo A lo recogido Por el medio Antes señalado El joven de 22 años Dejó A su esposa embarazada Quien tampoco se explica Lo ocurrido Según los medios Lo que Puta que Yo creo Mira, yo creo Que ahí está la explicación El loco cachó Que la mina era tóxica Y embarazada Dijo No, esta es doblemente tóxica Prefiero mejor Me muero A ver si resucito Ah Y con Claro Pero preferiría estar muerta Con la excusa Que no Mi amor Si voy a resucitar Al tercer día Señor de Burgundy Que te va a ir Pa' dónde Que te va a ir Con Jesús Y ese que le pido permiso No, si esta guá Me la está pidiendo La iglesia Mi amor Si es un experimento Tú tranquila Nomás Si voy a volver Tres días después Voy a volver Y más encima Voy a ser famoso A lo mejor el loco Pidió que lo enterraran Se quería Desamarrar A los houdini Salir Ir de mambo Y después volver El día domingo Así en la mañana Enterrarse él mismo Y decir ¡Tarán! Claro Y no le resultó Bueno Si lo hubiese resultado A lo mejor Hubiese hecho el curso notario Y Claro Pero mira Si lo vemos Desde un punto de vista Práctico Le hizo un bien A su comunidad Porque si él estaba diciendo Que iba a resucitar Es un chante mierda Bueno, si Ahí cacharon Que el único Que tiene El don de resucitar Es el notario chileno No es Jesús Claro Jesús y el notario chileno Exactamente Oiga Pero la vuelta al mundo También la tenemos Por partida doble Porque también Tenemos una noticia Interesante De que el bebé De la portada Nirvana Demanda a la banda ¿Cómo olvidar Esa icónica portada Del disco Nevermind De Nirvana Donde sale una guaguita Nadando Y sale un billete Con un gancho Así como que lo está persiguiendo Sí pues Dice el bebé De la portada De Nevermind Hoy con 30 años Demanda a Nirvana Por explotación Sexual infantil Comercial Así que Leonardo Davici Prepara a tus abogados Claro Ay 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 Dice a sus 30 años Svecet Ed Elden Conocido por aparecer Nadando En la imagen Del disco Nevermind De Nirvana Está demandando A la banda Por explotación Sexual infantil De carácter comercial Según sus declaraciones Los padres nunca utilizaron formalmente El uso de esta fotografía Para la portada del álbum Pudiendo incluso considerarse como un caso De pornografía infantil Oiga, estas cuestiones prescriben o no La verdad que yo no entiendo mucho Me parece que en Estados Unidos no El caso de baby no porno Hablábamos la semana pasada De que los gringos son bien rebuscados En los temas legales y en las querellas Y en las demandas Yo no sé si en este sentido Los papás también tienen alguna Alguna culpa Porque obviamente ellos tendrían que haber Autorizado esta foto para el disco Pero si una foto tierna No tiene nada de Si una guaguita nadando Claro, pero por ejemplo La banda puede pescar una foto cualquiera Y ponerla en su disco Y hacer lucro con ella Ahora, técnicamente si es que no está autorizado no Pero me parece que eso ya sería otro Otro caso Que puede prescribir, o sea Si te enteraste, no sé Por 50 años después Ya fuiste bueno Claro Dice En los documentos legales impuestos en el estado de California Se explica que las imágenes Expusieron la parte íntima del cuerpo de Spencer Y mostraron lasivamente los genitales de Spencer Desde que era un bebé hasta la actualidad Ya ver, ahí está aislando muy fino Es que es lo que hablamos la semana pasada Le están buscando como la quinta pata al gato Para poder sacar algo de plata Claro A menos que si hay un pedófilo de mierda No te vaya a pasar rollos con la guagua o la portada Claro Dice si bien las fotos no sexualizadas del bebé Generalmente no entran en la categoría de pornografía infantil El abogado de él Dice que la inclusión del billete de un dólar Hace que el menor parezca un trabajador sexual Ya No podía Eso sí que ya es Buscarle la quinta, séptima 20.000 pata al gato Un trabajador sexual Ahora, no sé Podríamos editarle Ponerle tacones Ponerle una minifalda O ponerle cartera al cabrón chico Persiguiendo el dólar Dice Además Según Elden Se había pactado cubrir con un sticker El área genital de la foto de la portada Acuerdo que no fue respetado por Nirvana Por daños y perjuicios El hombre está pidiendo al menos 150.000 dólares Por parte de cada uno de los 15 involucrados Entre quienes destacan Dave Gross Chris Novoselic Claro, el baterista El bajista Nirvana Kurnilov Claro Y el fotógrafo Kirchweb Ay, ay, ay Dice El Elden menciona que su verdadera identidad Y nombre legal Están para siempre ligados a la explotación sexual comercial Que experimenta No, así es que en verdad es muy Barça Así como No, el weón Barça O sea, ya a ver Buscar un No sé O algo Si no recibiste ni uno por esta foto Ya, está bien A lo mejor buscar Que te paguen algo Si tus papás Fueron tan weones Como para pasar la foto Y decir Ya, ocúpenla Sin haber Recibido ni uno Ya, puta Tiren algo para acá No se despagaron Me parece que fueron 150 dólares Igual terrible Poco para una foto Si, pero es que mi pana no era famoso Si, pero yo digo Después de todo este contexto Yo entiendo a lo mejor Que quiere buscar un poco de lucro El loco Ya, pero ya empezar a hilar tan fino Así como que Ah, lo están explotando sexualmente Aparte ya el weón tiene 30 años Y lo otro Es que el mismo weón Antes de Cuando tenía menos edad Apoyaba La banda Apoyaba Y ese se quedó El weón se hizo famoso por eso O sea Que agradezca que la gente lo conoce Exactamente El loco va y dice Dice también Como resultado de la foto Ha sufrido Y seguirá sufriendo daños de por vida Los cuales incluyen Angustia emocional extrema Y permanente Interferencia con su desarrollo normal Y progreso educativo Y tratamiento médico y psicológico O sea Interferencia con su desarrollo normal Si el weón ya tiene 30 años Este weón De un momento a otro Se volvió Centennial de cristal Y por qué mierda tiene entonces Estatudo Nevermind en el pecho De hecho El mismo se sigue sacando Bueno Se sigue sacando la foto Y era como Ah sí El bebé de The Nevermind Hoy el weón inconsecuente La cagó Y que seguramente Se le acercó algún abogado Y dijo Ey ¿Sabes qué? Con esto podemos ganar platita Compadre Como lo que hablamos La semana pasada Del gallo que se cayó curado En el restaurante Claro Aquí le podemos sacar plata Y se puede hacer Mira 200 dólares le dieron Hoy no pierden Pisalo abogado No En Gringolanda Hay que andar Con mucho cuidado Con todo lo que uno hace Imagínate Han pasado 30 años Y pobrecito Él Toda su vida Sufrido por esto Porque se le vía el pilín Claro Seguramente En esa época Lo dije más grande Que ahora A lo mejor Por eso está tan traumado Dice por su parte En 2016 Le contó a la revista Time Que se sentía molesto Por la situación Explicando Cuando voy A un juego de baseball Y pienso Hombre Todos en este juego De baseball Probablemente han visto Mi pene de bebé Siendo que me revocaron Parte de mi No A ver Pongámoslo En situaciones De repente No 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 sé Si yo creo Que a Algunos Le ha pasado Que la mamá O el papá O los parientes Pescan fotos De cuando uno Era chico Porque ¿Quién no tiene fotos En pelota De cuando era guagua? Yo creo que todo el mundo Y empiezan a mostrarle A los amigos O la enmarcan O te dejan Envergüenza Con No sé Con la polola O con Con quien Vaya para la casa Es verdad ¿Sí? Y pasa con hombres Y este juez Se siente así Menoscavado Ni siquiera Si el juez Se hubiese quedado piola Nadie sabría Que es el juez Claro Es el punto Nadie lo reconocería Nadie lo reconocería Dice El 2008 En conversación Con la cadena Radial NPR El padre de Spencer Dijo que el fotógrafo Era un amigo De la familia Y que le ofreció 200 dólares Para participar Era que no 200 dólares En esa época Igual era harto Para los gringos 2008 Dice Tres meses después La familia entera Vería la fotografía En la portada De Nevermind Y dos meses después De eso El pequeño Spencer De un año Recibió un álbum De platino Y un oso de peluche Desde la visquera ¿Qué más querís? Los representantes De mi pana Y si ellos Discos gráficos Involucrados No se han referido Respecto a la situación ¿Qué se han referido? O sea Sería en verdad Sería Idiota En verdad Es que en verdad Es insólita esta cuestión Es que de verdad Es muy insólita Es muy idiota Y es muy consecuente En la forma Que tiene de sacar lucas Se nota En la forma Que tiene de sacar lucas A lo mejor Por eso Se pegó El escupetazo Dijo Lo que se me viene En 30 años Me van a denunciar De Baby No Por no Pafo Claro No Mejor Me voy Y nosotros también Vamos a ir a una pausita Y ya volvemos Con más Eso es verdad De los simios La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información No consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 6908 12 Más 569 78 6908 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Oh yeah Oh yeah Profe Como todas las semanas Cuéntale a nuestros queridos Radio Escucha Hotel Escucha Y Radio Evidente ¿Dónde nos puede encontrar? Efectivamente El día lunes Usted nos puede encontrar En Spotify Ahí aparecimos Dentro de todos los podcast También el día lunes A las 22 horas Por .fm.cl Radio online Que tiene Muchos otros programas Interesantes Y también salimos Repetidos el día domingo A las 10 de la noche El día martes Vamos a YouTube Porque en YouTube Está todo el mano Entonces no podemos Faltar ahí también Y aparecemos En YouTube El día martes Si usted se quiere Contactar con nosotros Capital de los simios Arroba gmail.com Facilito Capital con K Y eso pues Nada más que decir Nada más que decir Exactamente Oiga Y vamos entonces Rapidito Con nuestro Nuestro jingle Para ir a nuestra Sección Chile al día Chile al día Chile al día Con nuestro Don Stachon Don Stachon Semana cargadita Bien esta Cargadita Cargadita Había que tocar Esta noticia Si o si Porque fue La noticia De la semana Si yo creo que En la noticia El mes esta Bueno esta cuando Se dio En específico Se dio El jueves pasado Jueves Vienes pasado Me parece Ah ya Que se destapó Primero Así bien suavecito Que dijeron así Como ya Quedan dos candidatos Menos El primero Gino Lorenzini Que recuerdan Que la semana pasada En este mismo programa Dijimos que Lorenzini Iba a quedar fuera Si pues Se acuerda Que yo le dije Si pues Somos pitonizos Exactamente Porque él pertenecía Al partido de la gente Por lo tanto No podía tirarse Como independiente Por la ley antidíscolo Que se denomina Es que ese es un caso menor O sea ya Pucha No cumpliste con un requisito Y quedaste fuera Ya Obviamente Gino Lorenzini Va a apelar Porque él dice Que no estaba inscrito Pero Ya o sea Me pasa Lo otro Es lo de Diego Ancalao Que eso sí que Es grave Y se fue poniendo Cada vez más grave A medida que iban pasando Los días Ahí tenemos Lo que verdadera es O sea Lo que verdaderamente Es la lista Del Tolueno Sí Aquí demostraron Demostraron Lilacha Y empezaron a tirarse Barro entre ellos mismos Y eso es lo más cómico Sí pues Ya Contémosle a la gente Que no sabe O que sabe más o menos No más Que dientro Lo que pasó Porque yo creo Que todo el mundo Ya ha escuchado el tema La firma y del notario Que resucitó Claro El notario De Michael Más de 20.000 firmas Ante un notario fallecido Cervel denunciará Candidatura presidencial De Diego Ancalao 20.000 firmas De un notario fallecido Ay 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 Oiga De verdad Cervel va a ser Alguna querella O algo así Va a denunciar O simplemente No lo va a dejar Ser candidato Yo creo En lo personal Que a este juego No le va a pasar nada Mira Yo también creo Que no le va a pasar nada Porque él al final Va a terminar diciendo Que él no juntó la firma Y va a caer alguien Como cayó El asesor de Meo Va a terminar cayendo Alguien Claro Hay Intereses Encontrados Por decirlo así Mira Es que con Ancalago No es tanto Yo creo que Con otros candidatos Es que con Meo Fue demasiado evidente O sea Quien estaba ahí Investigando La verdad Del Meo Bueno si Sabes quien era Estaba la fiscal La fiscal Y por algo Quedó ahí Como por aquí pasó O sea El weón Que recibió Los beneficios No fue culpable Pero el weón Que si los consiguió Es culpable Es que es el punto O sea El que se vio beneficiado Por todo esto No es el culpable Claro Sospechoso Sospechoso Mira Este desgraciado Tenía que cumplir Con 33.369 firmas De los cuales Solamente presentó 12.316 O sea Le faltaban 21.000 firmas Ajá Esas Esas que fueron válidas Fueron hechas Con Ruth En la página web Del servicio Con la clave electrónica Y los otros 21.161 Fueron Suscritos Por notario El problema Es que El notario Patricio Saldívar Maquena Cerró su notaría En el año 2018 Y falleció En febrero De este año Pero como tan Juegón He visto La luz Este bueno Es que coge Los presidentes De una Si Si es capaz De resucitar A los muertos O sea Cuando Hay una Tautología Que dice Cuando hay dos Maneras De explicar Un mismo fenómeno Por lo general Es la más sencilla ¿Cuál es la explicación Más difícil De creer Que efectivamente El notario Resucitó Dentro de los muertos Solamente Para ir a timbrar El encalado Por la convicción Que tenía Y todo eso Fue Y le timbró Los papeles De ultratumba Esa es la más increíble La más creíble Es que el loco Haya falsificado La firma Y que haya robado El timbre Y Y la firma Del notario Porque encima Dice Ante mí O sea Ante su presencia O sea Fueron todos Al cementerio Exactamente Lo más Plausible Lo más factible Es que Se haya cometido Esta irregularidad Que ojo La lista del pueblo Inmediatamente Dijeron Vamos a demandar Ancalao Por Por fraude Y Ancalao dice No Yo estaba pendiente De otra cuestión Oye Tu única pega Era buscar firmas Pero él dice No Yo estaba ahí En compañía de la gente Empapándome De las necesidades De mi pueblo Que lucha y resiste Entonces Ese trámite De buscar la firma Que es como accesorio Se lo dejé A otras personas Entonces Ellos son los que Tienen la culpa Ya Oiga Pero este Ancalao Tiene un prontuario Más o menos Por fe No Esa de que Estaba preocupada La gente Y que estaba en otra No se la compra nadie Bueno Se la compra La lista del pueblo Y los Son más hueones No Es que todo Esto es un montaje Para que un presidente Mapuche No llegue al poder No Eso sí Es todo un montaje Estaba metida La CIA La KGB Washington El Pentágono Y todo Para que él no llegue al poder Claro Claro Porque eso Y hace que Que los ricos Tiemblen Sí pues Y hace que los ricos Tiemblen Claro Sí pues Don Ancalao Ha tenido varios Problemillas Sobre todo Con una EGIS En la cual Sospechosamente Vaya a ser Sospechosamente Como lo decía El Tomás Mochatti O Casualmente Mira que coincidencia Se la investigó Por 200 firmas Que estaban Fraudulentas En el cual Se cagaron A 200 familias Pobres mapuches Por un beneficio Que nunca obtuvieron Pero que obviamente La EGIS De este señor Se lo obtuvo Él también le echó La culpa a terceros Dijo No 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 Si aquí fueron Otros los culpables Yo Yo soy el dueño La EGIS Pero el que Hace la firma De otro Le cerraron La EGIS Pero él salió Libre de polvio Después Casualmente Mira las coincidencias De la vida Es tan chico Este mundo Tan chico Que Había una vivienda Que pertenecía A uno de los De la madre Viejita ya De uno de los muertos En el accidente Juan Fernández De un militar Y mágicamente Oh Apareció que él Podía comprar Esa casa Y venderla Obteniendo la firma Falsificando la firma La señora Oh Que coincidencia Que coches Que pacho Si este hueón es experto En falsificar firma Pero ha salido libre De todas Porque En esa ocasión También Él se beneficia De todo esto Pero un asesor De él Es el que cae culpable Claro Entonces A él no le pasa Nada Entonces La lista Del Tolueno Nuevamente Dando un show Dando pena Y amo ¿Se acuerda Que la semana pasada Yo le dije Profe Con esa gran Digamos Consulta ciudadana Que hicieron De 3.000 hueones Nomás Que fueron a votar ¿Cómo habían conseguido La firma? Ahí está Ahí está Creo que habían Hasta Ruth De presa Sí Mira Ojo que Para hacer la ley Del empate Los zurdos Ahora están tirando De que el banco BSI También Tiene firmas De este notario Y que son actuales Bueno Eso tendrá que verlo La justicia Con el banco BSI Y si es así Que caigan También los culpables Obviamente Aquí no estamos Curiendo a nadie Pero Por eso Entonces Hay que presentarle Igual de candidato Al hueá Claro Así como Y si empecé y lo hace ¿Por qué yo no? Ah claro No Si estoy Desde la lista En el Tolueno Yo creo que andan ahora Con el poto de hermanos Porque Yo creo que Muchos de los constituyentes También hicieron La misma práctica Y el Cervel Obviamente Que no No hizo su pega Y no se fijó Y a esta altura Y a esta altura Ya no la va a hacer ¿Cuál es el principal problema? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué cómo se dieron cuenta? Profe Porque Un funcionario del Cervel Era vecino Del notario muerto O sea Vecinos vivían Como en la misma cuadra O en el mismo chalet Por así decirlo ¿Ya? Y dijo Oye pero Este hueón no se murió este año A ver Y empezó a cachar Oye pero Y tantas firmas Este hueón Uy y de cuando son Son de ahora No Está bueno puede ser Si yo vi cuando pasó La carroza por afuera de mi casa Así Y el loco estaba muerto Imagínense si No hubiese sido Un hueón que hubiese estado No hubiese sido Vecino del notario Esto va a pasar piola No pasa piola Y es por eso que ahora Se está peleando De que se revisen Todas las firmas De todas las candidaturas independientes No pero ya dijeron Que no se iban a revisar Más firmas No Más pega para el Cervel No Ponte en el caso Imagínate que encuentren Por ponerte un ejemplo No estoy diciendo que sea así Pero ya Que en la candidatura Del Watanboric Encuentren que si habían Firmas de este notario Claro Que va a pasar Lo van a bajar Porque él ya fue proclamado Oficialmente por el Cervel Porque él ganó una primaria O sea Él cometió una falta Para inscribirse en esa primaria Pero dentro de esa primaria Consiguió los votos suficientes Como para validarse como candidato Entonces No sé cuál sería ahí La figura legal Se le podría acusar Por fraude Está difícil Que el partido lo baje Pero que ya no pueden inscribir A nadie más No Entonces Está súper complicado Y por eso que el Cervel No va a decir nada ¿Qué pasa con los constituyentes Que Que puedan haber inscrito Candidaturas Ilegales? Yo creo que varios De esos Constituyentes No sé por qué Sospechó Que pueden haber hecho lo mismo Ya pero ¿Qué pasaría entonces? Sobre todo los de la lista El Toledo no ¿Qué pasaría? ¿Se correría a la lista? No sé Lo mejor sería que Se fuera la mierda A la convención Es que no sería la mierda Porque hay como un orden De sucesión Por ejemplo ¿Qué pasa si un constituyente Se muere? Lo tendría que Bueno sí Lo tendría que tomar Alguien del mismo partido Pero en caso de no ser partido Y presentar una lista Como le hicieron ellos Como lista Tendría que ir el siguiente En el siguiente compañero de lista Que estuviera más abajo ¿Ve? Por eso tampoco Estos buenas de la lista El Toledo no se quieren constituir Como partido político Por eso Pero porque Si eliminamos a ese candidato Por fraudulento Debería perder todos sus votos O no los pierde Entonces Hay como varias dudas Que jamás Obtendrán respuesta ¿Está claro? Sí Jamás Ok Policia Sí Sí Yo creo que por eso El Cervel no quiere meterse La pata a los caballos Porque yo no sé Si hay una resolución Que diga expresamente ¿Qué ocurre si Pillamos a alguien Que ya está electo Que para presentarse Como candidato Falsificó instrumento público Obviamente debería investigarse Debería cesar en sus funciones En caso de los diputados senadores Debería desaforarse E investigarse En el caso de los diputados senadores Hay un claro Orden de sucesión Pero con los constituyentes no ¿Pero de qué mierda sirve entonces Esta entidad Si no hace su pega? Bueno Como toda entidad pública En todo caso Es que A ver Aquí me voy a poner Abogado al diablo ¿Ya? Yo creo que no es pega del Cervel Revisar si el notario Está vivo o está muerto Es que yo creo que el Cervel Debería tener un antecedente Por lo menos de eso Se supone que La firma en notaría El notario es un ministro de fe Claro Por lo tanto Tú no puedes En teoría Cuestionar lo que diga el notario Entonces si yo presento Tantas firmas Ante un notario El Cervel La debería tomar Y decir Ok Esto está notariado Por lo tanto Ya pasó por el registro Porque en teoría El notario Debería Ser el que compruebe Los papeles Y que todo está Y que todo es válido En teoría estoy hablando Claro Pero Por algo El ministro de fe Y ganan tanta plata Los desgraciados No si Ganan luz Ganan luz Entonces No sería pega del Cervel Lo que si tú dices Está bien De eso de que Deberían tener como Un listado de notarios Vivos vigentes Y cotejar Este pertenece a este Ahora De que Se podría robar Un timbre O replicar un timbre Es fácil Así es como Ingeniería inversa Vaya una notaría Timbray un papel Y después de ese mismo timbre Tú puedes sacar una matriz Y mandarte tú A hacer un timbre Si es re fácil Profe Si un timbre Se manda a hacer A cualquier lado Y después Para hacer la firma Del notario Pero si la firma Se puede copiar A eso es a lo que voy Entonces Yo creo que debería Eliminarse El requisito Porque ya está la tecnología Y que Que todos los patrocinios Sean con Clave única A menos que ya Después los desgraciados Te hackeen Y te roben Tu clave única Pero ya es más difícil Es más difícil Y es más pega Claro Entonces eliminar Todos estos patrocinios A través de notarios Porque se sabe que Se puede vulnerar el sistema Y Imagínate Los pillaron por casualidad O sea Pero no lo van a hacer Profe Lamentablemente No lo van a hacer Teniendo las herramientas Y teniendo la tecnología Para poder hacerlo No lo van a hacer Porque hay intereses Encontrados ahí De hecho deberíamos Tener el voto electrónico Hace tiempo Pero no Nos mandan a hacer una fila Entonces No sé Yo no sé Si por ejemplo Los otros candidatos Tienen algunas Firmas fraudulentas O no Pero Puede ser el caso De que alguna vez Lo hayan hecho No sé Si la prueba Si la prueba Este o el Boric En un principio A lo mejor Para presentarse Como candidatos A lo que fueron Diputados Senadores No sé Que lo fueron En un principio Tuvieron que Juntar firmas Igualmente O tuvieron que Tener algún Apoyo Y ahí Siempre hay Turchería Acuérdate que Para las primarias Boric sacó ¿Cuántos fueron Más de Entre 10 y 15 mil Firmas en una semana? Sí Sospechoso Fueron muchas O sea Es sospechosa Y si el que está Revisando No se da cuenta De que Notario Estaba fallecido Fuiste bueno Pasó piola Y pasó piola Y ese yo creo Que el gran drama Que hay Ahora ¿A qué Se podría ¿Cómo se llama este? El ex candidato Ya porque ya no fue O sea Ya quedó fuera ¿A qué se podría Exponer? Falsificación De instrumento público Es el delito Que Que se le está Imputando Pero si ya se le había Imputado El delito En el año Por ejemplo 2014 Ya se le había Imputado Una cuestión Similar Chirruyón es terriblemente Trucho si tiene un Pontuario más o menos Y es falsificación De Estafas De cuestiones Muy Y más encima En la lista del Tolueno Lo presenta como candidato Del pueblo Es que esa es la cuestión La lista del pueblo Se está Descomponiendo Y cayendo a pedazos Pero De una cuestión De una manera Tan Tan brutal De más encima Sale esta vota En la serie De alegría Diciendo Votes por la lista Del pueblo No más mentiras No más Sí Vota a los verdaderos Independientes Los que son pueblos De verdad Pa Toma En tu cara Me caía bien En la serie En la serie Hasta ese video Pero mira El diputado Sergio Bobadilla De la UDI También Claro Pidió en este caso Para el Para el Waton Boric Y que se revise Las firmas Pero el Cervel Claro Ya dijo Que no Que no le iba a hacer No vamos Si el Cervel No va a revisar Nada más Ya quedó Es que los locos Para que estamos con cosas Tan tapados En pega Los del Cervel Tan tapados En pega En este momento Porque Tanta cantidad De candidatos Porque ojo No solamente Los presidenciales Tenemos Son cuatro papeletas Las que van a ver esta vez Si lo sabemos profe Pero esto es lo principal O sea Es la pega Que tienen que hacer Y esto cambia El destino Imagínense No se hubiese sacado Al camello Así como se sacó Votando por el Boric Tampoco se le investigó Nada Al Hado Y si hubiese tenido Firmas truchas O empieza desde un principio Ya con No pero que Hado No necesitaba firmas Porque pertenecía A un partido No si lo sabemos Pero me estoy poniendo En el caso Por ejemplo Si hubiese estado En la misma situación De Boric Por ejemplo ¿A qué nos lleva? El error de un principio ¿A qué nos puede llevar? ¿Entiendes? Sí La dejación Por decirlo así De no querer hacer la pega ¿A qué nos puede llevar En un futuro? Claro ¿Entiendes? Yo creo que Este es un tirón de orejas Para los políticos en general Para que ya Eliminen El tema de los abogados No es necesario Con la tecnología Que existe ahora Los patrocinios Se dan O sea Imagínate El partido de la gente Se inscribió Con puro patrocinio Sin ninguna firma de abogados Y juntó En poco tiempo Más de 44 mil firmas O patrocinios Por así decirlo Para ser militantes Ojo Ni siquiera para apoyar a un candidato Para ser militante Entonces se puede Se puede El que quiera Si mira Son 33 firmas nomás No es tanto Sí Oiga Y Lorenzini Por otra parte ¿Qué alegó? ¿Qué dijo? Porque no pudo estar En la papeleta Él alegó De que había como un Había una mafia Una mano negra Que está detrás De que no lo quieren él Recordemos que a él También le bajaron Las listas De Felici Forrado Sí bueno Entonces Para la constituyente Que él quería llevar Candidato a la constituyente Y de hecho Había logrado Mucho auspicio Oiga ¿Por qué se puso A saltar la cuerda? Ah porque está Bajando de peso Ah y por eso Se puede saltar Ahí el público Es que Quería como incentivar A la gente Que todos pueden bajar De peso Y que la mejor forma Es saltar en cuerda Mira Tus rodillas no te lo van a agradecer Te lo digo al tiro Porque todo el impacto Lo absorbe la rodilla O sea Siempre bueno hacer ejercicio Pero ponerte a saltar la cuerda Si estáis pasadito peso No te lo recomiendo Ya veía que se enredaba El gol Y se mandaba Un jocelyn hall Habría sido piquísima Se sacaba la cresta Epiquísima Ese motivo Así que le acusa Que hay un complot De que Él dice que tiene pruebas De que De que él no militó En el partido de la gente Por lo tanto Que es independiente Vamos a ver que pasa Porque él puede instaurar Un recurso De Una revisión Del caso de él Pero La ley No es clara En decir que Si tú eres independiente Por lo menos Tienes que estar Un año y medio Fuera De un partido Sí pero él Pero él no pertenecía A ningún partido político Si él Lo que se le acusa Es que él se inscribió Ahora Con el partido de la gente Con Franco Parisi Pero él realmente Estaba inscrito en ese partido Porque el Cervel Tiene que saber El Cervel dice que sí Él dice que no Y que él tiene pruebas Que demuestran que él No estaba inscrito Ah bueno Entonces ahí puede haber Entonces por eso él va a presentar Una apelación No sé si se la van a dejar pasar Pero ya sería igual Sospechoso que segunda vez Que lo dejen fuera Bueno en todo caso Sí Pero cuando se quiso presentar La candidatura pasada No no ahora Mira lo que pasa es que Él con Franco Parisi Habían formado el partido La gente junto con otras Personas también Sí Y supuestamente Iba a existir Una primaria interna Que existió Dentro del partido de la gente En la cual iba a participar Franco Parisi Gino Lorenzini Y quien quisiera O sea Está abierta a todo el mundo Obviamente que fuera militante Del partido de la gente Y la gente iba a escoger A quien iba a ser su candidato Claro El problema es que justo Poco antes de eso Gino Lorenzini se pelea Con la cúpula del partido Porque dice que había mafia Y que cuando se estaban Escogiendo a los consejeros regionales O a los presidentes regionales Del partido Había una mano negra Que metieron ahí Que no quiso decir directamente Que fue Franco Parisi Pero que había una mano negra Que estaba involucrada Y que estaban escogiendo Personas a D.O Entonces por eso Él se va y dice Ya yo voy a presentar Mi propia candidatura Con Jocos de Azar y Mujerzuela Y el tiro le sale por la culata Porque el Cervel lo rechaza Y lo va a rechazar Principalmente por el tema De que según el Cervel Él pertenecía a este partido De la gente Bueno Y entonces Nos quedamos solamente Con 7 candidatos Si pues 7 candidatos Mira Estaba buscando Las estadísticas De las De la última encuesta Pero la verdad Es que no lo encuentro Pero si Los que estaba liderando Obviamente Eran Boris Sichel Y tercero estaba Kast Si Estaba superando A la Proboste Si Ya Al último Obviamente Meo Artes Meo Otra vez Se presentó Su hueón Bueno Solamente para hacer caja Por ahí le dijeron Como no se van a saber Meo está buscando Su cuarto retiro Del Cervel Exactamente Otra vez Se cansa De verdad Yo no sé Que Para mí que la Karen Le dice así Como la Cheche Le decía Al Sebastián Piñera Oiga No ponte el papel ¿Se acuerda Cuando mandaba Mostrándose Sacaja el papel De lo No lo muestre La Karen igual No te presentí No te presentí Es pura humillación Nomás Todo caso Si Mira aquí tengo la encuesta Cadem de esta semana Ya Bueno es que hay que Cadena Es que creerle poco Pero dice Sichel y Boric Lideran con un empate Y Proboste Suben encuesta presidencial A ver Bueno Era Era sabido Que Proboste iba a subir Si Para que estamos con cosas Porque Tuvo toda la repercusión Y la fama Del De su pequeña encuesta Pasada De su pequeña elección A ver Según el último sondeo Ambos candidatos Comparten el primer lugar Con un 20% Las preferencias Mientras que La Proboste Le sigue con un 13% Eh Ya no aprobaste Con un 13 José Antonio Kass Con un 10 Franco Parisi Irrumpe con un 7 Más atrás Tameo con un 3 Eduardo Artés con 1 El 26% No sabe No responde O no votaría 26% Después dice ¿Quién cree que será el próximo presidente? Que es la otra pregunta Dice Boric y Sichel 26 Proboste 22 El 51% Declara que decididamente No votará por Sichel El 52% Por Boric El 57% Por Proboste El 69% Por Parisi El 71% Por Kass Y el 77% Por Marco Enriqueo Minami Y el 79% Por Artés De los que no van a votar De los que no van a votar Por primera vez Artés Va ganando una encuesta Vamos que se puede Sobre la convención constitucional Por primera vez La desconfianza 50% Al trabajo de desempeño Supera la confianza 48% O sea En este momento La mitad de la gente Que fue encuestada No confía En la convención constitucional A todo esto No sé si cachó Que hay Inhabilidad Para discursos Negacionistas También quieren hacer votos Desde los 14 años Y En plebiscito de salida ¿Ya? Y que referirse a Pinochet Como dictador Tiene que ser regla Claro Esas son las principales Dice Propuestas del informe De la convención De derechos humanos De la constitución Constitucional Sí, pero Es que Es más que nada Para el reglamento O sea Si tú quieres Hablar de los hechos reales Que ocurrieron Como por ejemplo Decir presidente Y Pinochet No, negacionista No, pero bueno El loco fue electo presidente Le gustó uno Desde el año 88 Fue presidente Y así Tratan de fachos Estos cuidan A otras personas Claro Es que incluso Va más allá Porque hay un hecho El hecho es que Pinochet fue presidente De la república Por ley Por la constitución Que la votó El mismo pueblo Pueden decir Que fue coaccionado Como quieran Pero el hecho puntual Es que él fue electo presidente Desde el 80 Hasta el 88 Claro Entonces Ahora Te puede gustar o no Ese gobierno Eso es otra cosa Pero el hecho El hecho propiamente Tal El hecho histórico Es que él fue presidente Entonces Venir a llenar de eufemismo Las cuestiones ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno Pero bueno Conozcamos los siete candidatos ¿Quiénes son estos Estos Famosos candidatos? ¿De dónde salieron? Claro ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿A qué dedican el tiempo libre? Desde el lado del oficialismo Que reúne A la UDI Renovación Nacional Evópolis Y el PRI Su candidato que ganó Fue Sebastián Iglesias Perdón Sebastián Sichel Que sorprendió a todos Todos pensamos que a ganar Levin Y que a ganar lejos Y Sichel Les da una paliza a todos Ganó en las primarias ¿Quién es? Él salió del Banco Estado Es ex ministro de Desarrollo Social Y declaró su candidatura Como independiente Dentro del Pacto de Chile Vamos Este ministro No ha estado libre de crítica Y ha recibido poco apoyo Por parte de algunos De la coalición Pasé de ser La persona que querían Que participara Porque venía de la centro izquierda Porque era bueno Mostrar diversidad A ser súper golpeado Por las mismas razones Pero si es obvio Claro Él era un ex DC Entonces por eso Que tiene como tanto Hay esta reticencia Dentro de la coalición Que está ahora Y es el único Que va por parte De la Del oficialismo Por así decirlo Dentro de la oposición Está el pacto Apruebo Dignidad Mira que lindo el nombre Apruebo Dignidad Apruebo Dignidad Este pacto lo incluyen El Frente Amplio Con el Partido Comunista Y el Frente Regionalista Verde Social El Frente Amplio Es una coalición En que está Revolución Democrática Convergencia Social Comune Movimiento Unir Y Fuerza Común Puro partido grande Claro En sus primarias también Salió el candidato Gabriel Boric Gabriel Boric Como todos conocemos Es un magallánico Que le gusta Reparar Ahí parece Queremos dar una señal De descentralización Súper fuerte De inclusión De que el país Somos todos y todas Ah le faltó el todes Ah le faltó el todes De que no se la vamos a jugar Desde los territorios Para cambiar Chile Declaró Boric Desde Punta Arena ¿Cuál es el problema De Boric? El principal problema De Boric Es que muchos De la izquierda No lo quieren ver Porque él firmó La ley antivarricada Entonces lo consideran Un traidor Al Guadalón Boric Por parte de afuera También del gobierno Pero más cercano A la idea de él Está la opción De republicano Con José Antonio Kast José Antonio Kast Que fue diputado Por Wynn Paine Durante varios periodos En la elección Del año O sea En la elección pasada Obtuvo un 7,93% De los votos Opción que yo creo Que los va a subir Yo creo que los subiertos Yo creo que va a subir Yo no sé si va a sacar Yo creo que va a sacar Más del día Yo creo que más del día No sé si le va a dar Para llegar a la segunda vuelta No, no sé Pero es una opción Que está en alza Entonces hay que mirarla Con cuidado Y cuando me refiero Con cuidado No lo digo en términos malos Sino que hay que observar Bien este fenómeno Que se está dando Hay que considerar El universo de la gente Que no votó Y que no ha votado En todas estas elecciones Que ha habido Entonces Vamos a ver si esa gente Levanta el trasero Y va a votar En las primarias O sea La primera vuelta Claro Después tenemos Dentro de la oposición Unidad Constituyente Y Nuevo Trato Qué lindo el nombre Que se pusieron De concertación Ya no hay nada Usted ha cachado Que los zurdos Siempre se ponen nombres Así como Mágicos Como listos Grandilocuentes Claro Como grandilocuentes Así Dignidad Nuevo Trato Nuevo Pacto Y toda esta mierda Es que es como Para que la gente Enganche así con el nombre Claro Este conglomerado De unidad Constituyente Y Nuevo Trato Está conforme Por el Partido Radical El Partido por la Democracia El Partido Socialista La Democracia Cristiana El Pro Bueno el Pro se salió Se salieron casi todos los del Pro Y Ciudadanos De donde venía la candidata A reina Ah no Esa era de Igualdad Perdón Perdón Me equivoqué Sí Su composición es similar A la ex concertación Claro Porque le metieron a Ciudadanos Nomás Y el Pro Que era un Ellos En su primaria interna Sacaron a Convocaron a Yarna Proboste Que en un momento Dijo que no era candidata La senadora por Atacama Que fue ministra de educación Y que fue Destituida de su cargo Por la responsabilidad De la pérdida De más de 600 millones de dólares En subvenciones De dólares pues bueno Y esa plata Nunca apareció Así es Como que no Debe estar ahí En las cuentas de la Proboste Ah por ahí de andar Claro De andar repartida por ahí Claro Entonces fue Fue inscrita al ganarle La primaria A Paula Narváez Y Carlos Maldonado Mira Carlos Maldonado Desde aquí de la capital De los simios Te bancamos loco Fuiste el primero Y único que quiso primaria Y nadie te pescó Desde acá No estamos de acuerdo Con tu ideología Pero te bancamos loco Sí Lo bancamos a Maldonado Tenemos también Al pro Con nuestro querido Y amado amigo Marco Enrique Ominami Otra vez Otra vez Por cuarta vez Se presenta amigo Que en su elección pasada Sacó el 5% De los votos Esperamos que esta vez Saque el 2,5 Porque así vamos La primera vez Sacó el 20 La segunda el 10 La tercera un 5 Ahora debería sacar El 2,5 Si bien en caída En caída libre Es que no le sirve Según en los cálculos Para hacer caja Tienen que sacar Mínimo un 4 Ah necesita sacar un 4 Ya ok Para poder hacer caja Claro Para poder hacer caja Mira Ya tenemos El eslogan de campaña Para MEO Si te sobra un votito Dámelo a mí Exactamente MEO Casi casi no entra No También podría ser una promo Cambio tu voto Por Milla en la paz Ah por Milla en la paz Claro Buena Buena si Si Este candidato Estuvo a punto De no ingresar A la lista Porque Lo estaban acusando Por corrupción Mira usted Que cosas Por financiamiento Ilegal en la política Ay que cosas No O de la Por otro lado También dentro De la oposición Tenemos al Partido de la gente El partido Que se constituyó Legalmente Hace poquito Y en elecciones internas Del 19 de agosto Determinó que su candidato Presidencial era Franco Parisi Académico Con una vasta carrera En Estados Unidos Fue candidato presidencial El 2009 Donde sacó El Casi el 10% De los votos Le fue bastante bien Esa vez creo yo Fue el primer candidato Que Habló por ejemplo De los retiros De la AFP Pero más que como retiros Como autopréstamo E impuso varias de las ideas Que ahora se están Se están como negociando Si lo tuviéramos Que colocar en un espectro Político Yo diría que Él es de centro derecha De hecho Es más derecha Sí, ¿no te crees profe? Franco Parisi No sea Es que es más liberal De hecho Todas las medidas económicas Son muy liberales Sí Es plantear bajar los impuestos Que el estado sea más chico Bajar los sueldos A los funcionarios Gastar la plata De forma más eficiente Mira, tan descabellado No es Bueno, siendo así Le van a dar como caja Al pobre Como caja Por el tema de los colegios Que estuvo la vez pasada Y ahora con el supuesto Caso de una alumna Que lo había acusado De abuso sexual En Estados Unidos Pero que al final Se comprobó Que era todo fake Pero tú cachai Que aquí la prensa No cubre No cubre Cuando las noticias Se desmienten Así que Le van a pegar Por eso igual No Y por el tema De los edificios Ah, por el tema De los edificios Claro Que también Dice que no tiene nada que ver Y le van a pegar igual Sí, está claro Y por último Si está muy arriba En la encuesta Van a hacer la gran Matei Claro Que Franco Parisi Le estaba ganando A Evelin Matei En la encuesta Día antes de las elecciones Evelin Matei Saca el tema De los colegios Y como que destapa La gran olla Y eso hace que la candidatura De Parisi Sede simple La política es cochina Bienvenido a la política Franco Sí, eso Bienvenido a la política Bueno, bueno Tiene que tener cuero Chancho Obviamente que la política Es así Esto sin llorar Como dicen Exacto Tenemos otro Que estuvo en la elección pasada De la Unión Patriótica Pero ojo Que de Patriótico No sé por qué Se llama Unión Patriótica En todo caso el partido Si de Patriótico No tiene mucho Es más internacionalista Unión Patriótica De la Unión Soviética Claro Y el profesor Eduardo Artés Mira, yo no creo No creo Que le puede ir peor Que la elección pasada Porque la elección pasada Solo sacó 34.000 votos Que representó El 0,51% del total Él representa Una izquierda Totalmente radical Manifiesta un apoyo Completo al régimen De Kim Jong-un En Corea del Norte Cáchate Sí Es de esa Este día domingo En Tolerancia Cero Dijo que él Lo primero que iba a hacer Al momento de asumir Como presidente Era privatizar La banca O sea, perdón Nacionalizar la banca Nacionalizar la banca Expropiar Expropiese Ah, y también consideró Valida la pena de muerte Para defender La democracia Y tú sabes que cuando Los zurdos dicen Defender la democracia Ay, ay, ay Estamos en una Cuba Cualquiera entonces Cualquier opositor político Fuiste bueno Exacto Así que Ese es el panorama Con los candidatos Que tenemos en la actualidad ¿Qué quiere que le digas Profe? Unas mierdas de candidatos Ahí está el futuro de Chile Pues Ahí está el futuro de Chile Como decíamos Yo creo que después De las fiestas patrias Vamos a tener Más claridad De que De la campaña Porque ahí va a empezar La verdadera campaña Presidencial Claro La verdad es que No sé Como le decía No me gustan Los candidatos que hay Podría inclinarme Por cast Pero Obviamente que Cast De partida No va a salir Yo encuentro que Igual Va a radicar En algunas cosas Ya También Como le decía Hay muchas cosas De cast Que La gente No No le van a gustar Y no Obviamente No van a Van a pegar No van a Y sí La verdad es que Lo encuentro Como medio Tidio Pero si es Demócrata cristiano Sí Podría haber sido Un marciano Demócrata cristiano Había un amigo Que decía Tenemos tres candidatos De C El de C De izquierda Que era Boric El de C De C Que le aprobó a usted Y el de C De derecha Que era Sichel Y dije Vaya No encuentro fallos En su lógica En todo caso Ya Vamos a una posita Don Stachel Sí Mejor vamos a una posita Y ya volvemos Con la capital De los cien La capital De los cien Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simbios Uuuu 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 Éjale Éjale Oiga Profe En esta parte Programa Le vamos a dar cabida A los comentarios Y las opiniones O cartas Que nos escriben Cartas Digo yo Como si nos llegaran Cartas Lacradas Con correo Así Claro Así a los hados Gigantes ¿Se acuerdan? Claro Que nos llegan De nuestros Queridos auditores Claro Efectivamente Para poder explicar Y vamos a hacer Una nueva sesión Que se va a denominar ¿Qué es? ¿Qué es? Sí Y para esta Para el debut De esta nueva sección Tenemos La siguiente carta Que nos dice Querido profesor Tengo una gran Cavilación en mi mente Muchas veces Cuando voy a los debates Me hablan de la famosa Escuela austriaca De economía Y no tengo idea Que contestar No sé por qué A todo el mundo Le gusta tanto Salma Hayek Y piensan que Es una economista En vez de una gran actriz Por favor profesor ¿Podría usted explicarnos Qué es la escuela austriaca De economía Para que yo no quede Como un imbécil En los debates? Atentamente Gabrielito Gabrielito Mira querido Gabrielito Vamos a explicar Sucientemente O brevemente Qué es lo que va a ser La famosa escuela Austriaca de economía Oye yo no sabía Que Salma Hayek Era economista Claro no Es que por eso Es que dentro Está un poco confundido Pero ahí le vamos Yo sabía que era rica Pero no economista Claro La escuela austriaca de economía Va a partir de la base De que Va a mirar la economía Que existía en el momento Y va a decir Oye La economía está llena de fórmulas Está llena de ecuaciones Muchas cuestiones matemáticas Pero nunca le achuntan Los desgraciados ¿Cómo es posible entonces Que habiendo estudiado tanto No puedan achuntarle? Y se pusieron como a filosofar A pensar Y al final descubrieron Que el gran error Que tenía la economía clásica Es que le daban valores absolutos A los productos Pongo un ejemplo Si yo tengo Quiero hacer una silla Voy a comprar los palos Entonces voy a sacar El precio costo De cada uno de los palos Del pegamento De toda la cuestión Voy a calcular Mi hora de trabajo O el valor trabajo hombre Que es lo que A la economía marxista Le encanta Y voy a tener El valor total del producto El valor total de esa silla Y yo voy a decir Ya Yo quiero ganar Por ejemplo Un 30% Entonces le voy a aplicar Un 30% de ganancia A esa silla Y ese va a ser El valor de venta Eso en teoría Debería funcionar Y uno dice Es lógico Es lo correcto Es lo que debería ser Obvio Pero profe Y si yo quiero vender Estatos invisibles Por ejemplo Si existe alguien Que te lo compre Tendrías que calcular Tu valor de trabajo En el sentido de Cuánto te costó Hacer la publicación Cuánto te costó Sacar la foto De la estatua invisible Claro Cuánto te costó Hacer esa estatua invisible Entonces todo eso Va a tener un valor exacto Y va a haber un número Ah perfecto Y tú vas a decir Ya Estos van a ser Mis márgenes de ganancia Entonces si yo vendo esto Gano esto Pero cuál es el problema Que eso no se da en la realidad Lo que dijeron que Lo primero que se dio cuenta De la economía ostrasca Es que el valor En sí Es subjetivo El valor no es absoluto Y ese es un gran cambio En el paradigma total Dentro de la economía Lo pongo con un ejemplo Yo pongo Yo Quiero embotellar Agüita Yo me voy a hacer una Una marca Que se llama Vitantun Ya Ahí para que nadie pelee Entonces tengo mi marca De agua Vitantun Y la empiezo a vender Aquí en las calles Y toda la cuestión Ya ¿Cuánto crees tú Que valdría Comprar una de esas botellitas De medio litro? ¿Me pregunta a mí? Sí Te pregunto a ti Ah ya Una botellita de medio litro No sé 600 pesos 700 pesos Más o menos Ya Y si está ahí en medio del desierto Sin nada al costado Y de repente aparece un huevón Vendiéndote una botellita de agua ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Ah no sé Es que yo no sé Si en el desierto De andar con billetera En el caso de que anduvieras Con billetera y con efectivo Ah no sé Le va a gastar 10 lucas Al buen po Ya A eso me refiero Con que el valor es subjetivo Es totalmente independiente Del costo de la producción Sino que el valor final Que va a obtener Es totalmente subjetivo Entonces Muchas veces La economía Y por eso es que Choca mucho Con la economía Planificada Marxista Porque hay Cosas Que la sociedad Hace En forma individual Que te van a marcar Esta gran diferencia Claro Entonces El costo va a ser siempre Subjetivo Y es por eso que Van a fracasar Rotundamente Los sistemas económicos Estatistas Por así decirlo Entonces Vamos a tener nosotros Algunos exponentes Que son Bastante importantes Como Friedrich Hayek Y no Salma Hayek A lo mejor Era el papá ¿O no? Claro Ludwig von Bises Eugen von Bauker Karl Menger Que van a ser Como lo más importante Y que van a desarrollar Toda su teoría económica En base a esto Entonces esto Al final Se basa mucho En la Teoría económica Liberal Y es por eso que Muchos autores Van a estar peleando Sobre todo Contra los keynesianos Que lo podemos tocar En otra oportunidad Si es que alguien Nos escribe Y nos pregunta Que quiere saber ¿Cuál es el sistema Económico keynesiano? Y el otro sistema Este sistema Económico Es la madre Del liberalismo O del llamado Neoliberalismo Actual Que gobierna Chile Porque en el fondo Te da la oportunidad Y la libertad De que la gente Pueda fijar los precios Y que los precios Se fijen A través de la Real curva De oferta y demanda Por lo tanto Los precios Como no van a estar Tan fijos Hay que Bueno Y aquí hay cuestiones Un poco más técnicas Pero hay que tratar De evitar Que el estado Se entrometa Sobre todo Con la emisión De billetes O con la baja Artificial De las tasas De intereses Que van a ir provocando Ciclo económico Y de subida Y bajada Con burbujas Como tenemos En la actualidad Exacto Entonces el estado Va a ser el que Distorsiona A través de los bancos Centrales Todo este sistema Que debiera Controlarse Naturalmente Si por ejemplo Se acuerda La mina que estaba Vendiendo la estatua Invisible acá Hago mención De nuevo a eso Pero la que La estaba vendiendo En Chile Llegó a tener ofertas Hasta por 140 150 mil pesos Claro Si hubiese metido El estado Le cobra el 19% Y usted tiene que dar Boleta Por ese estatus Invisible Y al final El precio sube Y bueno Como dice usted El precio Al final Es subjetivo Claro En este caso Para que nos queden Nos queden claro Dentro de otras Escuelas económicas Los precios Son hasta fijados Por ejemplo Lo que hizo Allende Al final de su gobierno Que yo creo Que fue lo que le causó La derrota total Es esto de fijar Los precios Cuando tú tienes libertad Para poder adquirir Un producto Al precio que tú quieras Porque sencillamente Hay cosas que tú dices Bueno No la compro Si está tan caro No la compro Y era No me preocupo Entonces Ahí los precios Tendrían a la baja Entonces Va a depender De la valoración Que yo le voy a dar A ese producto Y no al valor Hora hombre O al valor trabajo Que se le quiere dar Al tema de producción El que te va a terminar Fijando los precios Así que Gabrielito Para que después No pase más Vos chornos En los debates Fíjese siempre De que la gente Es libre De escoger Los bienes Y servicios Que quiera Y es que eso También va a ir Regulando los precios Porque cada uno Tiene opciones Individuales De consumo Y preferencia Individuales Es más que nada Muy a grosso modo Muy a grosso modo Estoy hablando Es lo que te plantea La escuela austríaca De economía Oye Gina Pero yo no tenía idea Que existía esto De la escuela austríaca De economía Claro Ojo que no se basan Tanto en los números Ni en ecuaciones Porque como los costos Son variables Claro Hay alguna fórmula De ecuaciones Pero no es tan denso Como el resto De la otra economía Como la escuela de Chicago Por ejemplo O la escuela O la escuela Marxista Que van a tener Diferente Diferentes formas De solucionar Los problemas económicos ¿Las teorías De la escuela austríaca Se vienen aplicando Hace poco entonces? Partieron principalmente A fines del siglo XIX Pero si en el siglo XX Donde se van a aplicar más Y en los gobiernos Más liberales Claro Obviamente no podemos Pedirle a Venezuela Y a Cuba Que apliquen En la escuela austríaca No Incluso podemos hacer La comparación Con el sistema keynesiano Que le encanta A los argentinos Los argentinos Aman el keynesianismo Entonces ahí podemos ver Después En otros episodios ¿Qué es lo que pasa Con el keynesianismo Y con la diferencia Que tiene con la escuela de caca? Claro Yo creo que por eso Lo aman Sí, también Por eso está comiendo caca Claro También Bueno Buena sección profe Se la mandó Está bueno Sí, pues Así que escriban Sus preguntas al profe Que acá el profe Los va a orientar Y los va a guiar También Oiga Y quien Nos va a orientar También Bueno Nos va a entretener Más que nada Es Rolandino YPTV Que trae La nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veo Ve más 11000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y se mencionan A Capital de los Cimas Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp De Rolandino Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Éjale Grande Roland Grande Roland Ahí pudimos ver Lo que están haciendo Nuestros grandes Paratletas chilenos Loco Oiga Le están tapando la boca A los que se fueron A pasear a Tokio Si Llevamos dos oros Y dos platas Que maravilla En la bala Natación Claro Oro y plata en natación Plata en tiro En 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 arco O sea Claro Sí pues en tiro con arco Claro Y la bala Oro Y récord mundial Más encima En lanzamiento de balas Para que vean Espectacular Espectacular Un gran aplauso A todos los Paradeportistas Del team Paralímpico chileno Que están sacando la cara Por el país Exactamente Oiga Profe Y nos trae algo Esta semana De recomendación Efectivamente Esta semana Gracias a Rolaldino Y PTV Pude ver La película El escuadrón suicida 2021 Ah buena Sí Guau 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 Cuéntenos sus impresiones Le pega 20 mil Para dar la raja A la otra Sí No se echa de menos Will Smith Mira Es una película Para adultos Y lo dejo súper en claro No la vean con niños No es para verla con niños Tiene mucha violencia Mucho gore Y tiene mucha Muchos chistes Que no son adecuados Para niños Y no me refiero A lo sexual Sino a lo violento Y a lo sarcástico Que pueden resultar En la En la película Pero Es una película fresca Es una película Que tiene un humor negro Tan bien desarrollado Que en la primera No lo tiene Tenemos a personajes Memorables Margot Robbie Hace un Personaje de Harley Quinn Pero maravilloso Idris Elba Actúa como Bloodspot Que también es Un personajazo Que se lleva Todo lo soporta Todo el peso De la película John Cena Me cagué la risa Con John Cena Que hace el papel De Peacemaker Y incluso hasta Silvestre Estalón Que le presta la voz Al Rey Tiburón Ah sí Silvestre Estalón Le presta la voz Sí El Peter Capaldi Va a ser como El super villano De esta película Que también Peter Capaldi Lo pueden conocer En las temporadas De Doctor Who Donde participó Pedazo de actor Pedazo de actor Lo que sí Un poco de ojo Con la película Tienen que tenerle Sin hacer spoiler El conflicto Se basa en que Existe una isla En Sudamérica Llamada Alto Maltés Esta isla En Sudamérica A los locos Les gusta tomar Fernet En algunas partes Hablan como Che boludo Pero tiene una dictadura Donde los militares Hablan como cubano Y fuman a vano El conflicto es ir Y acabar con una instalación Alienígena Que está en la isla Y que podría causar El pánico a nivel mundial Obviamente Te van a mostrar Todas las caricaturas Latinoamericanas No sé Ciudades prototipos Latinoamericanas Como de un piso Las casas Barrio Con adoquines Así como Todo muy antiguo Todo muy cubano Por así decirlo O todo muy venezolano Pero venezolano De la selva Esos buses antiguos San Libre Chica Entonces hay como Muchos prototipos Y estereotipos Latinoamericanos Pero yo creo que lo hacen Con su qué Hay selva Hay guerrilleros En la selva Entonces Y la idea es que Este famoso Escuadrón suicida Se va a encargar De llevar a cabo Esta misión Y este escuadrón suicida Lo componen Mucha gente Que está en la cárcel Y que le van a Acortar 10 años de sentencia Si es que cumplen Con esta misión Y la película Se desarrolla En eso O sea No puedo hacer Más spoiler Pero se basa en eso En que como ellos Van a tratar De cumplir su misión La gracia Es que tú ves Morir a personajes Por así decirlo Protagonista De forma Tan brutal Es que llegan A ser chistosas Entonces Por eso digo No lo vean con niños Pero no tiene nada Que ver con el conflicto O la trama Que hicieron la vez pasada Que en verdad Se cagaron encima De la película Y del escuadrón suicida No Ahora veanla con ganas Veanla tranquilos Se van a divertir Se van a recontra Cagar de la risa Porque la película Está buena Está bien hecha Tiene buen ritmo Se repiten Actores aparte Margot Roy Y así como más famosos John Cena De la primera película Sí Está la misma Vieja de la primera Ah la negrita La Viola Davis Sí ¿Ya? Sí De hecho No es como un reboot Que hacen Es como la segunda parte Porque te dejan en claro Que De hecho técnicamente Esta película ocurre Después de Aves de Presa Ah ok Porque acuérdate que Harley Quinn En la primera película Del cuadrón suicida Se va con el Joker En Aves de Presa Ella termina con el Joker Pero habría que ver Aves de Presa Como para entender un poco No No vale la pena No haga vivir ese martirio No no La verdad La verdad No vale la pena Pero Sí En este caso El cuadrón suicida Es como una continuación Es una misión extra Que viene después De la que ocurrió Entonces No se olvidan De lo que pasó antes Esto viene después Ah ok Pero ojo Que tampoco tiene como una No es necesario Haber visto el primer Escuadrón suicida Para entender esta No Esta es una emisión Completamente distinta Con personajes nuevos Bueno A excepción de De Harley Quinn Y Bloodpot Pero No habría No ha habido Ningún problema en esto Esta película Está estrenada hace poco Se estrenó el día 6 de agosto En Estados Unidos Durado horas 12 Y sí Tiene un lenguaje fuerte Tiene violencia extrema Pero Se disfruta Ojo No es tan terrible Hay muchos chistes Con la muerte Entonces Yo encuentro que está Bastante bien hecha Así que Denle su oportunidad Usted la puede encontrar En Ronaldino y PTV Y si no tiene Ronaldino y PTV Leero leero No Vaya a verla al cine Y eso pues Don Estecho ¿Usted qué nos trae Para esta semana? Mire yo Aparte de traerle Paz y amor Voy a seguir la línea De los juegos Director Cut Y las actualizaciones Que llegan para Playstation 5 De juegos que ya teníamos En Playstation 4 ¿Ya? La semana pasada Bueno ya veníamos hablando De Ghost of Tsushima Y en este caso Le toca el turno A Death Stranding El juego de Hideo Kojima Que se lanza Su versión Director Cut A partir del 24 de septiembre Para todos los usuarios Para todos los usuarios Que tengan el juego En Playstation 4 Se va a actualizar Para Playstation 5 El DSB En esa fecha Y trae un montón De cosas nuevas Incluyendo Digamos Mejoras gráficas Mejoras de rendimiento Y también Mejoras Con añadidos En el juego Oye Hideo Kojima No es el mero mero De los juegos Es que hay muchos mero mero Lo que pasa es que Hideo Kojima Es uno De ellos Pero no es como el mero mero Total Ya Hay muchos que son Eminencia Ya En Karibarlo Por ejemplo Le puedo dar uno Que es el Director De God of War Y tantos otros Pero Hideo Kojima Es uno de los buenos De los buenos directores De los buenos creadores De juegos Este título Death Stranding Originalmente se lanzó En Playstation 4 Y luego pasó a PC Con varias mejoras Y esas mejoras Son las que se van a incluir Un poco Dentro del juego Que se lanza ahora En exclusiva Para Playstation 5 Ya Y que va a tener Rescalado a 60 frames por segundo A gráficos en 4K También con Gráficos en HDR Ultra panorámicos También con Sistema Dual Sense Que es el sistema Del control De la vibración Del control El audio 3D Y también Vienen mejorados Algunos Aspectos del juego Que vienen Unas misiones Nuevas Que por ejemplo Uno se va a poder Enfrentar A los jefes finales Sin estar pasando Por el juego Completo Si quiere por ejemplo Entretenerse En ese sentido También van a haber No sé Unas pistas O carreras de autos Dentro del universo De Death Stranding Que es bastante Como extraño De ese universo Pero van a haber Así como Elementos más De entretenido Y también Van a haber Nuevos Digamos Elementos O tramas Dentro de la historia Va a haber Una nueva Como historia Parecido a lo que Pasaba con Ghost of Tsushima También van a haber Añadidos En ese sentido Van a haber También añadidos Para poder Construir Dentro del juego Algunas interfaces Ya sea por ejemplo Catapultas O Por ejemplo Cosas que le permitan Al personaje Llevar Porque Esto se trata Como de llevar Paquetes Encomiendas Cosas así Que le permitan Llevar por los paisajes O por El mismo juego Que es de mundo abierto Más fácil El tema De 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 los paquetes Y todo esto El juego Si uno lo tiene En Playstation 4 Va a costar solamente 10 dólares La actualización Pero que economía Más grande Si pues Así que va a ser Muy barato Y Muy conveniente A diferencia De los 30 Que está pidiendo Ghost of Tsushima Y La versión completa Si usted nunca lo ha jugado Y se lo quiere comprar En Playstation 5 Va a valer 49.99 dólares No Tampoco es tan caro No No Tampoco es tan caro Yo creo que Un precio razonable Para un juego Que ya Estamos Por cumplir Los dos Años Y Y la actualización También Está A un Muy Buen precio Es también Un precio razonable Como para Poder actualizarlo Y disfrutar De todos Digamos Los Añadidos Y Nuevas cosas Que trae El jueguito Así que para que estén atentos 24 de septiembre Death Stranding Director Cut Buenísimo Buenísimo Y eso Y eso Ya estamos llegando Al final Del capítulo 25 De la capital Ejale 25 ya Y se nos viene Septiembre Ejale Ya estoy Haciendo sed Tu que le quedan A las 12 de la noche Ya en Santiago Por fin Bueno Hay que eliminar El toque aquí Apartamos No se hace Pero por lo menos Ya va a haber Dos horitas más Para carreter Perdón Para hacer otra actividad Claro Para salir a correr Claro Oiga Si pues Hay que ir preparando El hígado Ya Si Hay que También ver El tema De dónde Se van a hacer Fondas Yo estaba leyendo Por ahí Que no en todas Las comunas Van a haber Fondas Van a haber Fiestas Esperemos Que las fiestas Sean todo Chile O sea Si pues Y ojalá Que también No le pongan Tanto color Porque he sabido Por ahí Que han cortado Algunos pases De movilidad Porque la gente Se ha contado Y la verdad Es como medio Contradictorio Esa cuestión Si Bastante extraño Pero bueno Ya la próxima semana Le iremos contando Algunas novedades Y eso Muchachos Agradecidos Como siempre De todos los que nos escuchan Pásense por nuestro Canal sitio de YouTube También por Spotify Y por .feme.cl Ahí estamos Y nos escuchamos La próxima semana Un abrazo Y chau Chau La capital De los simios De los simios No te escuchamos No te escuchamos No te escuchamos